Hola, José, tocale la nuestra a mi colega, ya verás, Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿A que no te vas? ¿A que no te atreves a marcharte para siempre como juras que lo hará? ¿A que no te vas? ¿A que sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar? ¿A que no te atreves ni siquiera a abrir la puerta por si yo no te reclamo y te tienes que marchar? ¿A que no te vas? If you go away, I think you take the path. ¿A que no te vas? ¿A que no te vas? Buenas, espero que hayas disfrutado del clip. Estás escuchando la voz de la persona que se ha encargado de que esté a la mejor calidad posible. Y además es la voz de quien dirige Séptimo Verso, un canal de cine del que te dejo aquí dos vídeos que te podrían interesar. Mira el contenido y si es de tu agrado, suscríbete. Y así nos ayudas enormemente a crecer. Muchas gracias.